Ya nadie se sorprende cuando va una empresa importante, pregunta por el gerente y aparece arriba de unos tacos de 20 centímetros una mujer todavía joven, segura y femenina que además de llevar adelante el destino de la compañía, tiene una casa, tres hijos y un perro. Bueno, esa super mujer ya es noticia vieja. Hoy vamos a conocer un grupo de mujeres que irrumpió en un mundo que hasta hace muy poquito era solo de hombres. Estamos con Ángel Mujer y Herrera también, ¿no? ¿Hace cuánto? Hace un año más o menos que estoy. Hace un año, ¿y qué se te dio por estar acá? Buscando trabajo en el periódico vine. Cuando uno ve en el diario, vos mujer. Decía el aviso, no decía Herrera. ¿Cómo decía? Decía buscamos mujeres que tengan capacidad y ganas de aprender. Mira. Metalúrgica. Bueno, acepté, acepté probar y me gustó. Yo siempre pienso que por qué una mujer tiene que limitarse a hacer nada más que una tarea para mujeres. Me acuerdo el primer día de trabajo me tocó trabajar con andamios, porque también trabajamos con andamios estructurales. Primero, segundo, tercer piso estaba contenta, iba sonriente. Ya al cuarto estaba seria, quinto, sexto piso me tuvo que ayudar un compañero a pasar al balcón. Me costó. A mí no me sorprende para nada que una labor que comúnmente hacen los varones, no me sorprendió para nada tener compañeras mujeres. Y además, a través del tiempo han demostrado que es mucho mejor que el varón. Bueno, Angie, contame cómo es la mirada del tercero cuando llega a un edificio, a un trabajo y la ven ustedes. Y bueno, primero nos miran como bichos raros. Nos hemos cruzado muchas veces con hombres albañil, plomero. ¿Qué hacen ustedes acá? ¿O por qué? Nena, ¿qué haces? ¿Y cuál es la respuesta? Y nada. Trabajando como ustedes. Me ha tocado, por ejemplo, compañeros que tuve, que por suerte ya no están, de decirme por qué no te quedás en tu casa lavando platos, por ejemplo. Pero si vos tuvieras que decir, mira, en estos son mejores que yo. Soldando. Soldando. Tienen buen pulso, tienen buena capacidad y la verdad que para mí es un orgullo trabajar con Silvia, que es la encargada nuestra, que empezó tarde y ahora es encargada del grupo. Tengo un hijo, tiene 15 años. Al principio es como que a él le costaba un poco entender que por qué yo hago esta tarea. Cuando era más chiquitito decía, mi mamá es varón mujer, no sé, decía. Y yo me mataba de risas. Varias veces me ha dicho, cuando yo sea grande voy a hacer lo mismo que vos. Yo creo que no podría hacer lo que hacen ustedes ustedes. ¿Me pueden enseñar algo? Sí, por supuesto. ¿Sí? Acá ahora hablamos con Silvia, ¿algo me pueden explicar? Sí, podés aprender lo que tengas ganas siempre cuando tengas lo que tengas ganas. Tengo mano de oficinista más que de herrero, te digo. Y te damos guantes y podés probar. No me digas que te sacaron herrero, me muero, me muero. Bueno, ya no existen igual las tareas de los hombres y de las mujeres. Ya está, ya está todo mezclado, señoras, acostúmbrense, así estamos, me parece. ¿Hiciste algo? Me costó. ¿Tenés todos los dedos? Casi que la pasé un toque mal. ¿En serio? Me estresé, pero algo pude hacer. Por favor, a ver. Ponete la antiparra, ponete el par de guantes, porque si no esas manitos, que no queden como las mías. Este es el tubo de oxígeno. Sí. Y este es el tubo de acetileno. Bien. Primero siempre se abre este botoncito que es del acetileno. Ajá. Se deja la llama así un poquito largo y se abre despacito el oxígeno. Y ahora vamos a soldar, le vamos a hacer una tapa en este caño. Así. Vamos a hacer como circulitos. Ajá. Circulito ahí. Voy. Acá. ¿Acá en la otra punta? Acá en la otra punta. Ahí voy bien. Sí. Un poquito más. Ahí está bien. ¿Y ahora? Bueno, ahora vamos a cortar. Acá lo vamos a cortar. Yo vivo en Argentina y en casa de Herrero, Herrera es la bura. Te felicito. Muchas gracias, muchas gracias. Fue durísimo, eh. Soñaste con un flash dance. Decímelo. Dijiste, acá se levantan todas. Yo vi mucha gente disfrutar ese momento, porque yo tenía miedo. No se nota, pero tenía bastante miedo. A esa llama que, no sé, rebotaba. Yo estaba con un suéter. No, tranquilo, ya pasó, ya está. El obelisco, ahora esto. Hay expertas, hay expertas que se están ocupando. Dejalo. La gente de producción, basta con esto.